Hoy vamos a dedicarse a temas jóvenes de la salsa romántica para toda la gente que nos está sintonizando, que nos está escuchando a través de sus celulares, a través de su laptop, de su tablet, a través de la música de la nueva dinastía. El sello de la casa, el ritmo, el sabor, ¿de quién? Estas son las románticas del destructo. ¡Vamos a verlo para ustedes! ¡Frente a frente! ¿Por qué está la integración? Escuche qué sabor. Dice... ¿Qué poco queda? ¿Por qué está la revelación? ¿En nuestro amor? Dice... Apenas queda nada, apenas mi palabra... ¡Frente a frente! La integración. ¡Ajá! ¿Cómo dice? Vamos a darle corintos. ¿Cómo dice? ¿Qué? ¡Ajá! ¡Salsa, salsa! Si ya frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, solo las románticas del destructo. Para Luis Santa Cruz, salud para Miriam García, Edgar Navarro, esta noche. ¡Vaya! Orquesta de integración. ¡Sabroso! Y alguna vez, siento una locura, un beso y a la fuerza, queda, que poco queda. Solo quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. ¡Frente a frente! ¡Frente a frente, bajamos la mirada, hoy ya no queda nada, hay que hablar, nada, 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 nada. ¡Frente a frente, bajamos la mirada, nada, 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 nada Saludos para Adel Sosa, desde Reynosa a Tamaulipas. Nuestro amor se aleja en la ceja, más salsa que pescado. Te lloras, pero que ya no puedo más. Dice, frente a frente, échale para atrás. No quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. ¿Cómo dice? Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no... Para Ángel Ávila. Todos mis ahejados de Anticomán, esta noche, allá nos vemos. Este sábado nos vemos, jóvenes. Salón Ejidal, la nueva dinastía. Confirmados. Allá nos vemos, Salón Ejidal. Sonido. Sonido. Así es tu malo jugar, sin desuñar la fuerza. Esta noche para mi carnal, el Chiva Mayor. Que ya no queda, no queda, no queda, no queda, no queda, no queda. Organización de Spermi. Hasta llorar, al ver que nuestro amor se aleja. ¿Cómo dice? Frente a frente, bajamos la mirada. Para Nochito Estrella. No queda nada, hay que hablar, nada, nada, nada queda. Edgar Navarro. Solito Bogotá. Finix Arizona. ¿Cómo dice? Solo quedan las ganas de llorar. Queda, que poco queda de nuestro amor. Apenas queda nada, solo vacío y dolor. Solo quedan las ganas de llorar. Es el silencio que hace estallar. La noche que hay larga de mi soledad, ya no acabará. Solo quedan las ganas de llorar. Nuestro amor se aleja y nos deja. Solo las ganas de llorar, pero que ya no puedo más. Échale el sabor. Solo queda. Charanda tomando marihuana, fumando, pero la señora de las micheladas. Nunca le fallamos. De parte del famosísimo Jordi, con todo menos con miedo. Iván David. José Luis Guerrero. Esta noche. Raúl Galván. Ringo. Sabroso. Un saludo para el chato y la coneja, que ya son hermanos de San Vicente Chicolofa. Sin querer solo quedan las ganas de llorar. Con un gesto amable intentamos no hacerle la vida insoportable. Solo quedan las ganas de llorar. De nuestro amor ya no queda nada y sin que a ti bajamos la mirada. ¡Suscríbete! 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 tema, jóvenes, para Pedrito Nájela, saludos de Coptepec, para todo el mundo sonideos de corazón, seguidores del destructor Fernando Viveros, la nueva dinastía, toda la familia Nájela, mi carnal allá en los Estados Unidos para Raulito Galván, dice mándaselo para el gran sonideo Armandito Siguaray, hasta la Ramos Villán y la Gaita de Nelly, de Anita Tapia, del Barrio Bravo, de la Pensil hoy en este programa para Anita Tapia hoy nos acompañan en ese lugar fondo musical para ustedes, jóvenes, para que se acuerden de esas canciones de cuando teníamos allá como 15 años para que se acuerde la banda cuando estaban más morritos Bueno pues jóvenes, continuamos con ustedes tenemos saludos jóvenes un saludo para todos